España es campeón de la Eurocopa 2024. Hoy los chicos se graduaron y decidieron ser grandes. Hoy España ha logrado un nuevo campeonato, una nueva corona para sus vitrinas. Con trabajo, con talento y con la oportunidad de mostrar jugadores jóvenes. De la mano de la Min Yamal, que salió como el mejor jugador del torneo con tan solo 16 años. Este jugador ni siquiera ha terminado el colegio y ya es campeón de Europa. Y también un Nico Williams, que el día de hoy fue el mejor jugador del partido. El mejor jugador de la final continental, de la final del viejo continente. Ante nada más y nada menos que Inglaterra, los creadores del fútbol que no saben ganar títulos. Y es que Inglaterra, el país de la reina, ha quedado subcampeón por segunda edición consecutiva. A pesar de tener la mejor liga del mundo, la liga más transmitida, los equipos más millonarios de Europa, no pueden ganar nada a nivel selección. Un fracaso más al mando de Southgate, que no sabe cómo llevar un trofeo a casa. Pero sí, hablemos del equipo español. Un equipo español que tuvo paciencia, que si bien es cierto, no es tan calidoso como aquella selección que ganó el Mundial con Iniesta y Xavi en el medio campo. Tienen a un Pedri, tienen a un Rodri. Tienen a dos jóvenes extremos que son capaces de desestabilizar a cualquier defensa del mundo. Con 16 y 22 años, Nico Williams y Lamine Jamal. Fueron los mejores jugadores de esta España campeona que mete miedo con el trabajo organizado y planificado que se hizo desde divisiones menores. Supieron esperar y fueron formando a estos cracks. Estos cracks que tienen todavía mucho que lograr, que todavía no llegan a su techo y que ya a esta corta de edad son campeones de Europa. El partido fue muy disputado. Llegaron al 1 a 1. Inglaterra parecía que podía dar pelea, pero no. Hoy Arzabal se encargó de apagar cualquier ilusión inglesa. Así es el fútbol. Hoy día ganó el mejor de Europa. Aquel plantel que ganó todos sus partidos desde la fase de grupos. Que supo eliminar al anfitrión. Que supo eliminar a Alemania. Que se chocó contra los mejores del torneo. Y hoy celebran los niños. Que ya no son niños. En España son grandes. Y en el mundo también. Y no olvides suscribirte a Centro y Gol Perú.